Muy buen mediodía tengan todos, es un placer reencontrarme con ustedes para actualizar la información meteorológica no solamente de lo que está pasando en este momento, que quizás no sea lo más importante, sino para que tengan una idea de cómo pinta esta semana que está por arrancar. Bueno, en principio tenemos que decir que apoyándonos en la última foto de satélite, que es de las 11 de la mañana aproximadamente, ahí podemos observar dos sistemas nubosos, lo suficientemente lejos de la franca central de Argentina como para que generen algún proceso de inestabilidad. Uno que ya se fue, que está en el sur del Brasil, el otro que está en el sur del Pacífico, pero en lo que es la franca central de nuestro país, entre la zona de Cuyo, Córdoba, el sur del litoral, Buenos Aires, La Pampa y norte de la Patagonia, el cielo está, como se ve en la foto de satélite, absolutamente despejado. Nuevamente comienza a interactuar en lo que es la atmósfera intermedia y la superficie, una situación meteorológica apta para que la temperatura vuelva a subir y vuelva a subir hasta niveles no deseados. Otra vez el bochorno amaga con instalarse esta semana en todo lo que es el centro del territorio nacional, esto incluye Neuquén, esto incluye Río Negro, ni que hablar de La Pampa, oeste de Buenos Aires, incluyendo Bahía Blanca, Coronel Suárez, Pringles, Pigüé y otros sectores, Pehuajó, Bolívar, etc. Villegas, el territorio provincial, capital federal, Paraná, la capital de Santa Fecina, Córdoba, todo lo que es el territorio cuyano, ni que hablar de lo que será Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, incluso la ciudad de Neuquén. Sobre toda esta zona, lo que cabe esperar para esta semana es que vuelva a hacerse presente el calor fuerte, el calor bochornoso, el calor peligroso para la salud. Recién podría haber un atisbo de cambio sobre el final de la semana, entre jueves y viernes, pero esto lo vamos a ir viendo en la medida que vayan pasando los días. Por ahora, por ahora les digo, comienzo la semana con ausencia de precipitaciones, con ausencia de precipitaciones, por lo menos en la primera mitad, y con ascenso constante y sostenido de temperatura. ¿Dónde se puede hacer la salvedad? ¿Para qué lugares de la franja central de nuestro país se puede hacer la salvedad? Para lugares que cuenten con microclimas muy definidos. Uno de ellos es la zona precordillerana de Mendoza, de Neuquén y de Río Negro. En esa zona precordillerana, bien pegadita a la cordillera, y si fuera posible en altitud, como sería Uspallata, Potrerillos, Malargue, todo lo que es la zona de Cobiahue, todo lo que es San Martín de los Andes, Junín, Villa Langostura, Bariloche, toda esa zona va a quedar al margen de lo más álgido del calor. Igual que el sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde los vientos marítimos propios de la brisa de mar u otros mecanismos que activen la circulación marítima, nos dejan al margen de lo que es el calor sofocante. Pero el resto, a excepción de estos lugares, el resto va a vivir otra vez jornadas de muchísimo calor y de alto contenido de humedad, sobre todo provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y parte de La Pampa. Sobre todo esto estaremos ampliando a partir del día de mañana, ahora simplemente les quería dar este aperitivo de información meteorológica para que lo tengan en cuenta y sepan de qué manera arranca esta semana de enero 2014. Hasta cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias!